Capítulo 6, espiando a Ayano Kogit Quintos, Miku, Puff. Las emociones que estoy sintiendo ahora son incomparables a cualquier otra que haya sentido hasta ahora. La alegría y la felicidad corren por mis venas como lo hace mi sangre y no puedo evitar llorar a pesar de que estoy sonriendo como nunca lo he hecho. Desde que murió nuestra madre mi vida ha cambiado pero no para mejor, al menos hasta este momento. Siempre fui la hermana más tímida e introvertida de nosotras pero no me disgustaba. Mi hermana siempre estuvo a mi lado y nunca me han hecho daño. El único obstáculo que estaba frenando nuestra relación era yo mismo. Ahora está confirmado, realmente me aceptan. Mi mayor temor se hizo realidad en el buen sentido. He enfrentado mi miedo y ahora nada me aleja de mi hermana. Sin él nunca habría podido salir adelante con esto. Aún abrazada a mi hermana, disfruté el momento al máximo ya que este será uno de los momentos más importantes de mi vida. Miku. Gracias chicos. Nino. Tonto, nunca te preocupes por cosas como esta. Siempre estaremos aquí para ti. Itsuki. Sí, Miku, te amamos. Después de soyosar esas palabras comenzó a llorar como un bebé y nuevamente, era evidente que era la hermana menor. Gracias a Yanoko Hidkun por ayudarme. Espera, ¿dónde estaba? Me alejé de mi hermana y escudriñé los alrededores, pero a Yanoko Hidkun no estaba a la vista. Miku. ¿Saben a dónde fue a Yanoko Hidkun? Yotsuba. ¿E desapareció? Es un mago. Yichika, que todavía estaba consolando a Itsuki que lloraba en su pecho, me respondió. Yichika. Sí, se fue en esta dirección. Con su dedo índice señaló otro edificio, uno que estaba más aislado. Me pregunto por qué tomó este camino. Miku. Voy a ir con él y darle las gracias. Nino. Espera pero no ha hecho nada. Miku. No, él me ayudó a reunir el coraje para contárselo. Yotsuba. Claro que gracias también de mi parte. Estaba a punto de irme cuando Itsuki me llamó todavía sollozando, pero luego se secó las lágrimas con las manos que todavía estaban temblorosas, pero finalmente se calmó. Itsuki. No quiero dejar tu lado por ahora así que me uniré a ti. Miku. ¿Estás seguro? No es necesario. Itsuki. No, en realidad está bien. Luego nos despedimos de las tres hermanas restantes que regresaron a los dormitorios. Itsuki y yo avanzamos hacia la dirección que Ichika nos dijo que iba. Solo han pasado aproximadamente cinco minutos desde que se fue, por lo que no pudo haber ido demasiado lejos. Itsuki. ¿Tal vez entró en el edificio? Miku. Sí, miremos. Pero antes de entrar al edificio, vimos a otra chica salir del edificio, y mientras lo hacíamos nos escondimos detrás de una esquina. Tenía el pelo largo y morado y tenía una expresión amarga y llena de disgusto. Me pregunto por qué estaba ella aquí. Después de asegurarnos de que no había nadie cerca de nosotros, entramos al edificio. Itsuki. ¿Por qué crees que ella estaba aquí? Miku. No lo sé, ¿crees que conoce a Yanoko Hit-kun? Itsuki. No, él es un solitario así que no creo que se haya hecho amigo de alguien tan hermoso. Miku. Probablemente tengas razón. Luego buscamos más hasta que escuchamos dos voces conversando entre sí. ¿Era la voz de Yanoko Hit y una voz femenina familiar? ¿Están saliendo en secreto? Sin decir una palabra, Itsuki y yo nos acercamos para poder escuchar de qué estaban hablando. Ayanoko Hit. ¿No serían las cosas más fáciles si lo hicieras? Sakayamagi. No tengo ninguna intención de hacerlo, ya que soy la persona perfecta para enterrar al falso genio. Itsuki y yo nos miramos con confusión escrita en nuestros rostros. ¿Cómo conocía él a esta chica y por qué se refirió a Yanoko Hit-kun como falso genio? Mientras Itsuki y yo nos mirábamos fijamente hubo un breve silencio entre los dos, pero después comenzaron a hablar de nuevo. Ayanoko Hit. Muy bien, ¿puedo hacerte una pregunta? Sakayamagi. Fufufu, seguro que es un honor para mí que me hagas una pregunta. Aunque tanto Itsuki como yo no podíamos mirar en su dirección, sentimos que la atmósfera se ponía más tensa que nunca. Fue tan aterrador que mi corazón empezó a latir tan rápido que apenas los oí hablar. Cuando miré a Itsuki, la vi con una expresión preocupada, pero quiero escuchar cuál es la pregunta de Ayanoko Hit-kun, así que en ese instante contuve la respiración y solo me concentré en las palabras que Ayanoko Hit-kun soltaría. Ayanoko Hit, ¿puedes enterrarme? Ayanoko Hit-pof. Después de entrar al edificio, Kamuro me guió a un pasillo sin cámaras de vigilancia y sin personas presentes y cuando llegamos, ella desapareció detrás de una esquina y comenzó a conversar con otra chica. Parece que Kamuro de la clase 1, A fue manipulado y eso solo pudo significa que esta persona está detrás de esta reunión. Tan pronto como terminó de hablar, la chica de cabello morado se fue detrás de mí y salió del edificio sin decir una palabra más y solo con una expresión amarga. Incliné ligeramente mi cabeza hacia un lado para verla irse, pero justo después apareció la persona esperada. Charla. Charla. Con su bastón se acercó a mí mientras lucía una gigantesca sonrisa en su rostro. No sabía ella que ya me había dado cuenta de que ella sabía de mí. Me quedé allí sin pronunciar una palabra y manteniendo mi cara apática. Allá no cogí. Entonces, ¿puedo asumir que me llamaste aquí? Sakayanagi. Sí, y quedé bastante en shock. Ella se acercó a mí mientras su bastón golpeaba ligeramente el suelo y al igual que antes yo no me moví ni un centímetro. Allá no cogí. ¿Qué quieres de mí? Sakayanagi permaneció en silencio y solo me miró directamente a los ojos. Cuando la miré, ella realmente se parecía a su padre, quien también tiene cabello lila y esos ojos llenos de confianza. Si bien su apariencia se parecía a la de su padre, supongo que su discapacidad e inteligencia fueron heredadas de su madre. Sakayanagi. Llamaste mucho la atención, Ayanoko Hit-kun. Ignoré su comentario y simplemente la miré sin hostilidad en mis ojos y simplemente esperé pacientemente a que continuara hablando. Sakayanagi. Ha pasado bastante tiempo, Ayanoko Hit-kun, 8 años y 256 días en realidad. Ayanoko Hit. Resulta que es cierto que conoces mi pasado. La sonrisa de Sakayanagi por primera vez en esta conversación desapareció y una confusión la invadió por un segundo pero rápidamente recuperó la compostura. Eso no es algo que ella esperaba que yo supiera. Sakayanagi. Fufu, supongo que mi padre te lo dijo entonces. Ayanoko Hit. Sí, ese es el caso. ¿Qué piensas decirles a todos? Ya sentí gente cerca, pero me quedé en silencio porque quería probar la habilidad de Sakayanagi si ella también lo hacía. Sakayanagi. No, esa no es mi intención en absoluto. Te tengo el mayor respeto, Ayanoko Hit-kun. Ayanoko Hit. ¿No serían las cosas más fáciles si lo hicieras? Sakayanagi. No tengo ninguna intención de hacerlo, ya que soy la persona perfecta para enterrar al falso genio. Solo de esta frase puedo deducir que mi capacidad sensorial superó con creces la de ella. Si ella realmente tuviera la intención de guardar silencio sobre mí solo para enterrarme entonces no habría dicho esas palabras mientras los demás podían escuchar. Ahora que ella pronunció esas palabras, Itsuki y Miku sospecharán de mí. A mí. Si ella no puede seguir el ritmo de mis habilidades sensoriales, entonces le será imposible vencerme de otra manera. Le lancé una mirada a Sakayanagi y luego se dio cuenta, finalmente sintió a las otras personas cerca. En su rostro todavía estaba la misma sonrisa que tenía desde el comienzo de la conversación, pero sus ojos me mostraron arrepentimiento, arrepentimiento por no haber sido capaz de sentir la presencia antes de pronunciar la última frase. A través de mis ojos le aseguré que guardarían silencio al respecto y luego su arrepentimiento se convirtió en alivio. Luego decidimos ajustar la conversación ya que ahora otros dos estaban escuchando. Ayanokohi. Muy bien, ¿puedo hacerte una pregunta? Sakayanagi. Fufufu, seguro que es un honor para mí que me hagas una pregunta. Deseo que me derrotes aunque ya sé la respuesta a mi pregunta, es como dice la gente que la esperanza muere al final. Si ella tiene la voluntad de destruirme realmente, entonces algún día podrá derrotarme. Lo pondré a prueba ahora mismo, liberé mi aura oscura y espeluznante, y al instante siguiente la atmósfera se volvió más intensa que antes. Ayanokohi. ¿Puedes enterrarme? Sorprendida por mi inesperada pregunta, Sakayanagi abrió mucho los ojos por un instante y luego comenzó a reírse. Sakayanagi. Fufu, sé que estás muy tranquilo Ayanokohi-kun, así que no te preocupes por eso. Haré realidad mi mayor deseo. Mis expectativas no son altas para ella, no es la única que quiere vencerme, pero en el pasado solo hubo un resultado. Su derrota y este también será el caso, estoy seguro de ello. Suena contradictorio, ya que espero que ella me gane, pero conozco la dura realidad. Después de responder mi pregunta, tanto Sakayanagi como yo nos separamos. Ella tenía dónde ir, yo, por otro lado, fui directamente a los dormitorios. Hoy fue un día estresante pero también exitoso. Limpiar después del desastre de Orikita es realmente despreciable. Lo único que tengo que hacer ahora es convencer a Itsuki y Miku de que guarden silencio al respecto. Mientras me rompía la cabeza sobre cómo debería decirles que lo mantuvieran en secreto, ambos se acercaron a mí cerca de los dormitorios. Ambos tenían una expresión indescriptible en sus rostros, experimentaron muchas emociones, desde conmovedoras hasta incómodas. Miku, Ayanokoji-kun, Ayanokoji, oh, hola Miku e Itsuki, Itsuki, espera. Y hola Ayanokoji-kun, Ayanokoji, ¿qué es lo que quieres de mí? Miku e Itsuki se detuvieron frente a mí. Itsuki miró a Miku mientras ella tenía el rostro sonrojado. Sé que era mala en los deportes, pero corrió tanto que se puso tan roja. Ayanokoji, Miku, ¿estás bien? Miku, wow, sí, hum, solo quería decirte gracias, Ayanokoji-kun. Realmente significa mucho para mí, aunque para ti no parezca gran cosa. Itsuki, sí, gracias por ayudarla. Luego inclinó su cabeza hacia mí y también lo hizo Itsuki, aunque pueden pensar que lo hice por pura bondad, pero no fue así. Como mencioné, era una situación de vida o muerte para Miku. Ayanokoji, no es gran cosa, tú hiciste la mayor parte del trabajo, Miku. Miku, no, eso no es cierto. Luego volvió a levantar la cabeza y me miró con ojos llorosos que no lloraban, pero estaban a punto de hacerlo. Ayanokoji, yo, no sé cómo podré pagarte. Esta situación es de mi suerte, ahora puedo solicitarla sin tener dolor de cabeza más adelante. Ayanokoji, hay algo que podrías hacer para pagarme. Miku, en serio. Itsuki, Miku espera, probablemente tenga algo pervertido en mente. Itsuki estaba disgustada por mi presencia y Miku simplemente se sonrojó. Ayanokoji, no asumas cosas, ya lo hiciste en nuestro primer encuentro pero tu suposición estaba equivocada, no. Itsuki, MH, sí, está bien, te escucharemos. Luego me miraron, esperando que les dijera mi pedido. Sus miradas también tenían algún tipo de hostilidad, tal vez no confían plenamente en mí todavía. Escaneé mis alrededores para asegurarme de que no hubiera nadie cerca. Solo algunos de segundo y tercer año desde lejos, pero no podrían escuchar lo que estoy a punto de decirles. Mientras miraba a mi alrededor, los dos miraron en la dirección que yo estaba mirando. Ayanokoji, no es mucho lo que te pido, pero guarda silencio sobre lo que escuchaste en la conversación entre Sakayanagi y yo. Ahora ambos estaban sorprendidos y conmocionados al mismo tiempo, no entendían el mundo. Itsuki, espera, ¿sabías que estábamos escuchando? Miku, ¿pero cómo? Ayanokoji, eso no es importante en este momento. Simplemente mantente en silencio para evitar traer problemas a nuestra clase, ¿entiendes? Ambos no estaban satisfechos ya que esquivé la pregunta de Itsuki, pero lo único que importaba era que entendieron que debían guardar silencio al respecto. Se miraron fijamente y después de un breve momento de silencio ambos asintieron y aceptaron mi pedido. Ambos. Está bien, ¿pero cuál es tu relación con Sakayanagi? ¿Por qué querrían saber sobre mi relación con ella? Ayanokoji. Es complicado, pero teníamos una relación previa. Miku. Eh, pero no hubo ningún amor involucrado, ¿verdad? Ayanokoji. No hubo ningún amor involucrado. Rápidamente lo negué ya que solo quiero relajarme por el resto del día, luego me despedí y me disculpé. Después de terminar la conversación, salí para dirigirme a los dormitorios y allí no hice mucho, comí, me duché y luego me fui a la cama. Tumbada en la cama, estaba reflexionando sobre lo que Miku había mencionado antes, amor. El amor es un misterio para mí, durante mucho tiempo fue solo un mito para mí ya que nunca experimenté el amor de primera mano o al menos no ese tipo de amor. Al parecer hay varios tipos, al menos eso me dijeron. En los muchos libros que he leído a lo largo de mi vida, el amor se describía como algo maravilloso pero también como algo peligroso. Es un arma de doble filo, puede iluminarte y cambiar tu vida para mejor, pero también puede romperte el corazón y el alma si no tienes cuidado. Mientras reflexionaba sobre el misterio del amor, cerré lentamente los ojos ya que estaba cansada de todos los encuentros de hoy. Después de cerrar los ojos contemplé la única experiencia que tengo con el amor. ¡Gracias!